no te puedes perder la música de las top dramáticas que además necesitan nuestra ayuda porque están de crowdfunding seguimos buenas noches hola buenas noches aquí ya que tal aquí estamos esperando que empiece zeta ya de una vez las tope dramáticas en un momento están aquí yo le vienen avisadas de que sin una versión de camela no entran a plató hombre tiene que hacer una versión de camela sí o sí hombre que se las ponga todas que aquí llamamos desde sevilla os enviamos un besazo para sevilla tengo en sevilla que por eso hemos llamado que es que no ha habido nombre de batallos sevillanos hemos dicho mira que estamos aquí todo sevilla viendo el programa entero toda sevilla bien maravilla oye qué bien qué maravilla toda sevilla claro hombre es que sevilla tiene un color especial gracias a lo que surja la pregunta de la noche alguna vez has hecho dieta y la alcachofa una noche por el culo y otra por la tocha pero estas estas dietas son muy de españa muy muy hermoso yo te preguntaría cosas como un poquito más profundas sobre esta dieta pero creo que lo más profundo no lo más profundo luego me escribe si me la cuentas todavía me gusta saber yo soy me gusta conocer sí oye muchísimas gracias por llamar un besazo un beso hola hola que hay buenas noches buenas noches como te llamas mira es que estaba escuchando viendo y estaba escuchando a juan cosa y estoy de acuerdo el camino a veces es muy largo y todos siempre buscamos una cosa no queremos alcanzar lo queremos lograr a un punto siempre estamos buscando algo no todos 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 como conjunto queremos todos ver a las tope por favor que nos tenemos que a las millas como como que queremos ver a las tope pero mira justamente como estás escuchando a juan juan ya te lo ha dicho ahora tienes que pensar si lo voy a poder aguantar voy a poder aguantar voy a poder aguantar tú tranquilo tú yo puedo exacto si tú puedes camino las verás si no puedes te digo una cosa no las verás o sea tú haz el intento nosotros lo vamos a intentar te lo vamos a poner muy fácil menos en un minuto en un par de minutos muchas gracias un besito buenas noches hola hola buenas noches con quien hablamos hola hola buenas noches y contigo hola sí hola muy buenas que tal como te llamas como te llamas dani dani desde donde nos llamas de navarra navarra no te vayas de navarra ya está ya está ya está estoy aquí con todos mis amigos imaginarios con tus amigos imaginarios qué maravilla tengo un montón cómo se llaman tenemos víctor dardo d willow un montón pues dile a víctor que se calle que está haciendo mucho ruido y no se oye bien todo buena gente buena gente oye pero de todas maneras el el truco para ser feliz os lo digo yo hay que ver a las tope dramáticas madre mía con las tope dramáticas luego le vamos a preguntar que ha llamado a todos los amigos de la familia para que llamen por teléfono y os digo una cosa y no lo saben las tope dramáticas pero y esto lo siento también por vosotros si tenéis que iros a dormir porque van a estar hasta el final del programa y las tope dramáticas aparte van a brigar lo más grande en el reto o sea que muy atentos dani un besazo y gracias por llamar un besazo nada las tenemos aquí la gran putada es que las tope dramáticas tienen un montón de fans que no existen son imaginarios hay que comprar el single una cosa muy ya estamos aquí aquí seguimos vamos a botar la mosca dónde está la mosca a ver que está la gente al otro lado que ya ha visto que nos está llamando que quiere las tope dramáticas quiere un poco de drama en la noche lo entiendo eh lo entiendo lo entiendo ya directamente así la tope dramática bienvenido bienvenida qué tal bien qué maravilla qué tal bienvenido hola oye pero venís del otro planeta por lo menos de dónde vienes tú eres la regla por aquí por aquí sentaros 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 chicos os dejo el micro para vosotras que no tenéis vale contadnos tope dramáticas por qué directamente por qué ese nombre porque es todo lo contrario a lo que somos no sois dramáticos no somos ni tope ni somos dramáticas y bueno yo soy un chico ya sí que antes era como estábamos en femenino como las 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 bueno pero somos las somos las bueno me encanta el look para empezar soy súper amante de todo el eclecticismo este que tú vienes del futuro yo vengo del futuro de dónde exactamente de qué futuro bueno ahora estoy en mercurio sí me apetecía porque yo el calorcito me gusta vale del futuro en mercurio del futuro claro y vivo en mercurio ah bueno pues está un sitio para vivir y tú deja el micro para que digamos dónde viene no yo vengo de aquí lo que pasa es que soy muy friki me gusta disfrazarme y voy con antifaz porque no sé si os suena a una serie que se llamaba sailor moon claro yo voy como el señor del antifaz porque así no sabrá quién soy eso lo dice pero en verdad va de tortuga ninja sí en verdad va de tortuga ninja rumbera pero bueno oye pues tortuga me gusta y me van a ver la tortuga ninja rumbera y tú eres de aquí yo soy de aquí yo soy de aquí yo soy de normal de la calle de la casa de presente oye pues a mí me recuerda mucho así el look tú te acuerdas de las muñecas gem os acordáis de las gem sí y los programas verdad de río y todos los personajes masculinos ahí estáis entonces tengo el look sí sí yo voy de vendedor de detergente en verdad pues no pero a mí me bueno esta mira estás entre uno de los personajes de las gem y un personaje que sería peter choos es verdad te acuerdas el padre a mí me gusta mucho ese rollo es cierto 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 soy documentada asquerosa chicos cómo surgió la idea de juntaros y crear tope dramáticas pues esto surgió de 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 un trabajo de un trabajo de un trabajo de bueno cuando yo estudiaba teníamos que simular que estábamos que éramos un grupo y bueno pues hacemos un grupo y se me ocurrió una canción así timpan en un momento me he depilado las filas con cuchillas de aceitar me encanta y de ahí nació porque hay que decir hay que decir que en este programa hemos descubierto muchos estilos musicales ¿verdad Miguel Pino? sí hemos descubierto por ejemplo el electrozorreo el electrozorreo el pop alegre el pop alegre el pop alegre que me parece maravilloso yo no sé si conocéis el pop alegre vea los andes vea los andes el estandarte del pop alegre sí ehh iGory Kingdom el electrozorreo sí y ahora las tope dramáticas bueno y tenemos el wonder ritmo el wonder ritmo el wonder crammer ritmo wonder crammer music wonder crammer style y luego tenemos a las tope dramáticas con el electro pop ehh ¿cómo era? cercano cercano que me ha encantado a mí esto de electro pop cercano ¿es cercano que cantáis al oído? bueno si quieres sí pero no es eso precisamente pero si quieres sí luego cuando ya ¿por qué cercano? cercano es porque son canciones del día a día canciones por las que te sientes identificado ah por lo cual de la cuchilla ¿no? claro canciones que haces en tu día a día en tu casa no hablamos de de bueno ya viene del futuro ¿vale? pero no hablamos de naves espaciales y viajar por el espacio como hablan otros grupos de electro pop nosotros hablamos de de poner lavadoras de ¿y cómo sale la letra de una canción? pues mira muchas las sueño ¿en serio? ah que bonito ¿y te despiertas? me despierto y me la tengo apuntada en algún sitio son oníricas sí son oníricas y otras no sé estoy haciendo cualquier cosa poniendo una lavadora por ejemplo y digo tengo que hacer una canción de estas con el bum bum el centrifugado te suena oye camela tema camela lo tenemos pendiente miguel y camela es que a mí me parece historia de españa a mí me me parece somos súper fan ¿no ves? pero una versión sí tenemos una versión de lágrimas de amor de camela ¿en serio? lo que pasa es que está muy mal cantada tengo que volver a grabarla pero hazlo ya no nos puedes cantar un trocito no nos puedes así una pincelada así en acapella claro pero me acompañáis ya sabéis sí sueño contigo que me has dado sin tu cariño yo no me habría enamorado sueño contigo pero además con ese ritmo que me has dado sin tu cariño no me habría enamorado pues no se alejan mucho de la versión que hicimos nosotros imitándolos a ellos la otra noche o sea que sí es verdad sí sí por ahí andaba pero lo tenemos pendiente para la próxima vez que vengamos pues venga por favor y de camela está muy bien la de cuando zarpa el amor cuando zarpa el amor sería no aquí sería cuando zarpa el amor 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 a la vega ciega oye quién decide el estilo de vuestros videoclips que me parecen maravillosos también un poquito entre los tres tenéis algún amigo que lo haga contando un poco entre los tres no lo hacemos todos nosotros ajá entre entre los tres bueno son cosas que salen de nuestra cabeza todo que sí sí y lo metéis todo lo hagáis lo editáis vosotros todo todo eso me encanta y además que es que me encanta porque mira te ponen a la a la gitana del whatsapp Te meten de todo. Todo lo que es, te lo meten adentro. Muy bien. Me encanta. Eso sí, tendríais que poner un aviso, porque ver los videoclips de las topes dramáticas puede provocar epilepsia. Tanto colorinch y tanta cosa. Sí, me gustan mucho los colorinch. Además, estáis de crowdfunding, ¿no? Exacto. Y una palabra que a mí también me parece lo más de lo mal, la palabra crowdfunding. 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 Contarnos, porque, aparte, os está yendo muy bien el crowdfunding, que estáis ahí a puntito. Te voy a decir una cosa. Me costó dos semanas entender que crowdfunding tiene una D. ¿Que tiene una D? Una D, entre medio de la palabra. Ah, claro. Es una palabra difícil. Pero no sé pronunciar, no sé pronunciar. Crowdfunding. Ah, es verdad, es crowdfunding. Porque si no es recaudación de cuervos o algo así, sin la D. Bueno, cada uno recauda lo que quiera, oye. Pero vosotros recaudáis dinerito para poder sacar un disco, el disco. Lo vamos a sacar en CD, en vinilo y en cassette. Que me encanta lo del cassette. En cassette. ¿Y todavía habéis hablado con algún fabricante? ¿Esto todavía se puede? Sí, es que yo… Bueno, creemos que va a volver el cassette. El formato cassette, claro. ¿En serio? Ay, por favor. Pero lo van a grabar ellos haciendo así de esto de que… Le dabas aquí al botón al Rick y entonces los dos a la vez y grababas. Y luego con el boli. Bueno, y cuando cortabas así los cachitos… ¿No teníais cassette de camela? Sí, claro. De Parrita. Ah, de Parrita, sí. Y de Junco. Y de Junco. Somos superfans de Junco. Es que Junco… Del Fari. Del Fari. A los grandes de España. Oye, ¿y se venderá vuestro cassette ya por ponernos las gasolineras? Ah, pues mira, muy buena idea. Es un sitio donde pasa mucha gente y ya no veo yo la… No, ya no hay gas. Está volviendo todo. Yo de hecho creo que fabricantes de cassettes… Solamente hay una empresa, ¿puede ser? O ya hay alguna… Hemos encontrado una solo. Es que creo que solamente queda una empresa que fabrica cassettes. Sí, sí. Pero yo creo que, como decís, es un formato que va a volver. Va a quedar volviendo. Porque todo vuelve. Igual que el vinido. Fíjate el auge que está teniendo y es que maravilloso. Y estáis ahí ya a puntito de conseguirlo. Estamos a puntitos, ¿no? Queda casi la mitad, bueno, vamos a… Estamos pidiendo 3.000 euros. Pero también es una cantidad… Oye, no es una cantidad muy elevada. No, para sacar el disco tenemos que grabar, tenemos que sacar el disco, hacer camisetas… Está muy bien, videoclip y que sí. Bueno, es que luego hemos conocido a otros artistas que de repente te piden 20.000 euros para sacar un disco. Yo no sé qué harán con el 90.000 euros, pero… Oye, pero hay productores que son muy caros. Hombre, la Charon… Que se podía ahí… La Charon no ha hecho nada todavía. Estoy a la búsqueda de productor, querida. 9-3-3-7-2-9-1-0-0 o hashtag loquesurjatv. Oye, a través de qué plan… No, yo un crowdfunding… Me da como miedo. No, pero ella de cuervos. Yo de cuervos. Yo coge muchos cuervos. Oye, ¿qué plataforma habéis utilizado para que la gente lo conozca y pueda entrar y daros dinerito? Ulule. No es una plataforma nueva en España, llevan un mes. Lleva poquito. Ulule, además, que lo estaréis viendo también ahora en casa, en los rótulos, que es www.es.ulule.com barra lastopedramáticas. Es largo, pero lo veréis aquí abajo y enseguida en el examen. Pero no pasa nada, entráis en Google y ponéis Ulule y topedramáticas y seguro que sale. O en nuestro Facebook, en nuestro Instagram, en las redes sociales. Ya sabéis, Ulule.com. Pero, eh, que han hecho hasta un videoclip… Que me parece una maravilla. …para contarles todo esto de los cuervos. Vamos a verlo. Soy una rompera, soy una rompera, soy una rompera, soy una rompera, soy una rompera. Soy una rompera, soy una rompera, soy una rompera. El anterior. Vamos a verlo. El anterior, venga. No sé si lo tienen. ¿Lo tenéis? Vamos a verlo. Venga. Métemelo. Vamos a verlo. A parte me encanta porque en el vídeo Utilizan gatitos Que es algo que funciona siempre muy bien Y gracias porque acabamos de ganar Me han dicho dos puntos de share Porque cuando sacas un gatito ¡Chum! ¡Pum! Y me encanta que sean tan friquís Y que aparezca Akane de Ranma 1,5 Porque yo era súper fan de esa serie Tú eres un friki Además, mis meninos han estado malitos esta semana Y la verdad es que Tenían que aparecer en el vídeo Ah, que son vuestros además Sí, son míos ¿Pero viven en Mercurio también? Viven en Mercurio, claro ¿Cómo le lleva un gato en Mercurio? ¿Con casco? Sí, sí Sí, al lado del sol Están bien Claro, no es como si siempre te queda la estufa Sí, sí, sí Claro, oye, pues qué maravilla Ya sabéis, hay que ayudarle Hombre En Ululu Eh, tres... Ulule 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 www.es.ulule.com Barra las topes dramáticas Te has ido a África Me ha ido Un culungulele Me he ido yo De Mercurio Es una población que tú lo conoces Sí, sí Un culungulele este Que está un poco más abajo de Mercurio Pasando por Pultón Sí, más para el sur Sí, por favor Oye, ¿habéis hecho algún concierto ya así...? Hemos hecho alguna cosilla Hemos hecho alguna cosilla ¿Y cómo recibe la gente vuestro estilo musical? Pues... Porque yo creo que no todo el mundo puede llegar a entenderlo Eh, no No, pero en el último que hicimos En un festival Festival Guapa se llama Guapa Sí Nos quedamos sorprendidas Porque la gente se sabía las canciones Me gustó La gente se aprendía la letra La coreografía Bueno, pero es que yo creo que hay un precedente Bastante importante Que son las bistecs Las bistecs Que también están un poco ahí en la onda Sois primos hermanos Primas hermanas Más o menos Sí, somos panes Y ellas empezaron también Pues con cositas así como muy pequeñas Muy sencillas Muy humildes Y fíjate ahora Que de repente hacen un concierto Y lo llenan totalmente Torintia O sea que vosotros perfectamente Con este estilo Aparte que el festival Guapa mola muchísimo Nosotros tocamos con las bistecs ¿Con las bistecs? ¿Ves? En el 2014 ¿Heteroneros? No, en un festival Que había varios grupos Y estaba en las bistecs Y estábamos nosotras Que maravilla Y desde aquí también Que tienen A mí también me recuerda mucho Desde aquí a un llamamiento Tiene que volver Lorena C Que yo no sé si conocí Uy Lorena C Con cargada mía Me encanta Están haciendo cosas nuevas Están haciendo cosas nuevas Me parece lo más Pues ya Que tenemos muchísimas ganas de verla Y tenemos muchas ganas de ver El vídeo Con el que los descubrimos Vamos a verlo Y luego nos canta Una versión muy especial De una canción Que también nos gusta mucho De nuestra melody ¡Rumbera! Vamos a verlo ¡Rumbera! 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 Rumbera! ¡Rumbera! ¡Rumbera! ¡Soy una fuera! ¡Rumbera! Aquí seguimos, soy una rumbera, ah, soy una rumbera, ah. Bueno, ahora llega el momento de la verdad. Llega el momento, vamos a decir el nombre porque es muy largo y para decirlo en plan así. No, 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 no da tiempo. Me he empilado las axilas con una cuchilla de afeitar. Con cuchilla de afeitar. Con cuchilla de afeitar. Muy bien. ¡Las Topes Dramáticas! ¡Gracias! 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 ¿Qué parte? ¡A las axilas! ¡Ah, ya está! Vamos a ver, chicos, pero una noticia. La semana que viene, Inmael esto va en serio, la acaban de confirmar, va a visitar nuestro programa la estrella latinoamericana, Marusha Ríaz Baeza. Y estáis… O sea, nos la acaban de confirmar, nos ha llegado el mail. ¡Qué ilusión! Vamos a tener solo nosotros en exclusiva Marusha Ríaz Baeza. Marusha. Ella que nunca quiere ir a ningún programa. Puede seguirla en Twitter, Facebook e Instagram y en todos los que quieran. La semana que viene están con nosotros y ahora recibimos a los chicos de Big Friday. Un poquito de música, porque hoy estoy muy triste. ¿Por qué? Bienvenidos, chicos. Porque… Es un pequeño spoiler, pero la Power Ranger Verde es una mujer y es Rita. No está Tommy en la grinda. Es muy triste. O sea, la Power Ranger es una chica y tú te disfrutabas de esa… De Power Ranger Verde, que es Tommy y luego fue el blanco. Ah… Pues en la película es la propia Rita… Bueno, ahora… Por eso eres rubia ahora. Por eso ni encima es rubia y no es china. No, no. Es que no tiene nada de sentido. Y aparte yo he estado viendo vídeos en internet donde te acaparan el protagonismo con tu amigo The Soul, porque todos sabemos que es tu mejor amigo, pero hay una infiltrada conocida tuya que te está quitando el protagonismo. Sí. Bueno, basta. Que tenemos que acabar esta noche sí o sí. Por eso le ha metado hoy el programa… Sharon os ha estado meneando bien ahí batiendo los huevos. Contadme, chicos. Nos ha batido los huevos. Nada, que la semana que viene hay un reto relacionado con el deporte y no queréis pringar. Y no venimos solos la semana que viene. Claro. Ay, Dios mío. Venimos con equipación. No queréis pringar, ¿verdad? No. Puede ser, no. ¿Qué mejor manera de ganar la inmunidad que con una salbóndiga? No, no, no. La inmunidad la hemos ganado nosotros porque Sabina no está aquí, por lo tanto, a la vuelta, pringa. No, no, no. Es que pringarán todos menos quien gane la inmunidad. Sabrina ya pringa. Sabrina ya pringa, vale. Sabina ya pringa, vale. Y también os recuerdo que la semana pasada… Por favor, con huevos en la cabeza. ¡Eh! La semana pasada estaba malo Ismael Álvarez y le toca pringar esta semana. No, pero pringué yo que yo lo hice bien. Bueno, ¿en qué consiste el reto de esta noche? Esta noche volvemos a cocinar. Tenemos albóndigas. Muy bien. Sí. Un gran huevo del corral de mi abuela. Sí. Muy bien, Pati. La abuela se no tenía un huevo. Y una plancha que quema bastante. Vale. Nos hemos dejado en casa los artilugios para poder cocinar. Entonces, no podemos usar las manos porque tocar la comida con las manos… Esto es dramático también. Es de mala educación. Entonces, ¿cómo vamos a tener que cocinar? Pues muy fácil. Néstor va a poner el cronómetro porque ganará quien menos tiempo tarde en rebozar una albóndiga y ponerla en la sartén con la boca. Y darle vuelta y vuelta solo con la lengua. ¿Pero qué dices? Que no vamos a… No, que está el uno. Que el uno no quema. Pero da igual. El uno no quema. Esto es tope dramático. Mira, con lo que me pagan en este programa yo no me quemo la lengua. Vale, pues… No, pero si vas lentito… Claro, lentito. Sí, claro, lentito. Sí, claro, lentito. Mira, aquí me dejo algo. No es… No hay la gente ahí, ¿verdad? No. No, si no explota la cara. Ya nos pasó la otra vez con Lule. Yo creo que… Yo creo que con rebozar y tirarla ahí… Darle. Que la lengua se quema y luego… Eso es que… Eso es que no hay seguro. Esos que quieren presentar ellos, los Big Bradys, ya. Esos que nos van a poner. No. Seriamente, hay que rebozarla bien rebozada, porque hay jurados que son las tope dramáticas. Tiene que haber un jurado… Si ellas también participan. Sí, claro. Y me tienen que cantar. No comen carne. Claro. Por eso, ellas dos son el jurado que va a ver, va a verificar que esté bien. Visualmente. Están bien rebozadas. No, pero es que ahora ellas te dan a otras vegetarinas. Hay que comer carne. Y yo, a partir de hoy, después de ver lo de los pollitos que lo trituraban, que tampoco como carne. Así que no participo. Yo me lo como no. ¿Cómo que me toca a mí? Empieza a ir más el Albares. Venga, empiezo yo. Venga. Me voy a cronometrar. Venga, Ismael. Máximo… Pero yo no voy a dar vueltas con la lengua, eh. No, no, no. Primero hay que pasar por el huevo, después por la harina… Y después a la plancha. Pero con la boca. Y paramos el crono. Sí, sí, sí. Pero que la plancha de vuelta y vuelta. No, no, no. Que acabe la plancha. Tío, vamos a ver, que se va a quemar. Sóplala, que Rosario… Acabe la plancha. Tú puedes. Que probemos. Además, estoy triste, quiero ver sangre. Si aquí sufro yo, sufra todo el mundo. Espera, dame servilleta ya, porque la voy a aplicar. No, 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 no. O sea… Las manos atrás. Pero dame que me voy a aplicar. Las servilletas se las doy yo. Borra, dame la vuelta. Así. Venga. Aquí hay sufrimiento para todos siglos. Vamos. ¿Estás preparado, Ismael Álvarez? Manos atrás. Tres, dos, uno… Abre la boca. ¿Cuántos segundos lleva? Tres, cuatro, cinco… Bien rebozada, bien rebozada. Que no está bien rebozada. Me falta el otro lado. Hay carne, carne. No está bien rebozada. Está bien rebozada. Está bien rebozada. Está bien rebozada. Que me quemo. Que me quemo. Que está apagada. No pares la mano. Abre la boca. Boca, boca. Eliminado. Está eliminado. Eliminado. 22 segundos. 22 segundos y la coge con la mano. Pero coño, es que esto quema. ¡Ah! Eso suma 10 segundos más. 32. Vale, ¿a quién le toca ahora? ¿Cuánto ha tardado? No, está eliminado. 32 segundos. Está eliminado. Miguel Pino, segundo concursante. No, no. Manos atrás. Eh, bueno, el veredicto de las topedraumáticas, ¿cuál es? Yo creo que lo ha hecho muy bien. Espérate. No, no, no tiene ni color aún. Vamos a ver. Claro, venga. Vamos a ver lo que hace Miguel. Miguel, tienes ocho centímetros del diámetro de la boca. ¿Qué? Puedes coger dos. Te entran dos en la boca. Tiene una boca muy grande y te entran muchas cosas. El otro día la medimos con la cinta. Cuidado, que si no, si no, cogemos todas. No sabéis que tiene ocho centímetros. Es verdad, que yo tengo una gran capacidad. tú tienes una capacidad muy grande. Sí, sí, sí. Venga, Miguel Pino. ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Ah! ¡Venga, Miguel! ¡Vamos, Miguel! ¡Más adentro! ¡Dale la vuelta, la vuelta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Miguel! ¡Ay, Miguel! Siete segundos. ¡Echo! Está eliminado. No, pero bien, 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 bien. Tiene que estar bien. ¡Qué asco! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Usted corre! ¡Pues! ¡18! ¡18 segundos! Bueno… ¡Me niego! Yo no voy a pringar la semana que viene. De momento, Miguel se está salvando. Lo ha hecho mejor que yo con la mano. Entonces… Huele… No huele a… No huele a comida. Huele a… A harina quemada. Es que… Es que es una que está quemada. ¡Venga, tú! ¡Ahí va! ¡Ay, que no se apaga! ¡Ahí va, Santi! ¡Santi! ¡Tres, dos, uno… ¡Acción! ¡Uy! ¡Hijo mío! ¡Encenao! 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 ¡Hala! ¡Qué buena pregunta! ¡Olé! ¡8 segundos! ¡Bravo! ¡Qué maestría! ¡Santi! ¡Qué maestría con la boca! ¡La que te pille, madre mía! ¡La que te pille! ¡Bof! ¡Llegó tu momento! ¡El trabalenguas que me llama! ¡Yo soy Azúcar! ¿Cómo querés Azúcar? ¡Estoy triste! ¡Venga, paquilla! ¡Venga, paquilla! ¡Iniciar! ¡No me gusta el huevo! ¡Iniciar! ¡Michael! Hay que darle. Néstor, después de que todas las babas están en ese huevo. ¡Ya, va! ¡Qué rico, eh! ¡Está corriendo el tiempo! ¡Ah, se río! ¡No, no, no! ¡Ah, sí, vale! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Néstor! ¡Qué asco! ¡10 segundos! ¡Eh, no se vale! ¡Ah, vale, sí, sí! Me estaba imitando. ¡Fue la nariz! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡16 segundos! ¡9 segundos! ¡Muy bien! ¡La nariz es super! La semana que viene pringan Ismael Álvarez y Sabina Pedros. ¡No, no, no! ¿Y Miguel Pino? ¡Miguel Pino! ¡Evo que no lo sentí yo! ¡Claro! ¡Venedicto! 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 ¡O sea, que me manchapará! ¡Venedicto! Un momento, un momento. Os aconsejamos que antes de dar el veredicto penséis que los presentadores de este programa somos nosotros y no, depende de nosotros que vengáis. Pero ya hemos pactado con nosotros. Antes de decir esto iba a decir Miguel, ¿eh? ¿Tú ibas a decir que yo? Sí, sí, sí. ¿Me salvas a mí? ¡Pama! 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 ¡No! ¡Miguel! ¡¿Qué pasó?! ¡Qué tocóно! ¡Oh! ¡Miguel! ¡Salvarse no es bueno! ¡¿Cómo bien es bueno?! ¡Salvarse de la prueba pero no de... ... notion Buttrаб... ¡Está apagado! con las tonterías y con las trapichuelas. ¿Sabéis lo que os digo? Que me voy a dormir. Buenas noches, gracias a todos. ¡A la cancara! ¡Está apagado! ¡Que la ha apagado!